¡Hola familia! Bueno, pues vuelvo a estar por aquí, ¿vale? Os quiero enseñar un pedido que llegó la semana pasada y es un pedido de Darome ¡Tachán! Lo primero, nos mandan esta pegatina, ¿vale? Que pone, nunca dudes de tu propia magia solamente porque si nosotros no creemos en nosotros mismos nadie va a querer Otra cosa que caracteriza Darome es que todos los pedidos, absolutamente todos vienen con una notita personalizada y a mano lo cual dice mucho de la persona que lo escribe y de la empresa que son, ¿vale? No es una fotocopia Me han puesto, Anabel Hemos perfumado tu paquete con las noches de verbena Un aroma que te hará mover el esqueleto Sube el volumen y ponte a bailar Disfruta Me han empezado a gustar todas estas cosas de un tiempo para acá porque realmente con todo este tema de la pandemia nos han quitado algo que es muy importante que son los abrazos el poder estar con la familia, ¿no? Entonces, de una manera u otra el hecho de oler algo nos lleva a un recuerdo Los que me sigáis por Instagram si no me seguís os lo dejo en la cajita de información Ya habréis visto bastantes pedidos que hago a Darome En este caso os lo quería enseñar por aquí porque no todo el mundo tiene o me sigue en redes sociales Esto es un micado en este caso es de Deep Blue ¿Vale? Huele a mar Huele súper, súper bien y es de 200ml Lo probé hace tiempo y la verdad tengo que decir que me enamoró De hecho, tengo este mismo en el baño de Soria y he comprado también el spray o sea que me encanta Tiene el micado con las varillas Yo normalmente no uso todas ¿Vale? Uso la mitad y cada X tiempo les voy dando la vuelta y de verdad que a mí me dura esto durante mes y medio incluso dos meses ¿Vale? Otra cosita Eliminador de olores En este caso este es de cotonet y ¿qué significa eso? Cotonet huele a ropa limpia a ropa te siente hendida Yo mi ritual ya os lo enseñaré en el house tour de cómo perfumo mi hogar pero os digo que yo por las mañanas abro toda la casa cuando se van los críos al cole y Carlos a trabajar abro toda la casa ventilo bien y según voy haciendo habitaciones voy cerrando voy cerrando ventanas y echo el eliminador de olores en las cortinas en el sofá incluso en los zapatos es decir un zapato que te acabas de poner que no huele mal pero no termina de oler a limpio le pulverizas un poquito le dejas secar y al día siguiente huele genial no tienes que estar lavando sobre todo los deportivos y demás todos los días bueno deciros este de aquí que es es una bruma para en este caso esta que huele a menta a citronela y albahaca no la he probado vale pero tengo que decir que esta para la bola de olor que visteis en uno de los anteriores vídeos que sirve en este caso para ahuyentar a los mosquitos a las moscas en verano estos días que a lo mejor tienes las ventanas abiertas y demás para que no entre un mosquito va súper súper bien y he comprado este vale para regalar solo a mi madre porque ella tiene difusor y así cuando está en casa lo puede usar os voy a enseñar la diferencia de la bruma vale esta es de 50 mililitros os lo enseño porque el siguiente artículo que me he comprado es una lámpara catalítica que es esta de aquí los líquidos de la lámpara catalítica vale son estos de aquí en este caso este es el tamaño pequeñito vale este es el que me venía con el cofre y son líquidos sirven para perfumar y eliminar las partículas y limpiar el ambiente yo la verdad es que cuando escuché a estas muchachas digo muchachas porque son todo mujeres vale cuando escuché a esta chicas hace un año en el confinamiento y las escuché que esta lámpara lo que hace es limpiar el ambiente vale purificarlo me metí en internet antes de pedirlo me metí en internet a investigar y efectivamente hace más de 100 años en Francia empezó esto vale lo usaban en los hospitales para eliminar todo este tipo de bacterias y demás y yo dije estamos en plena pandemia voy a probarlo bueno pues es la segunda lámpara que me encontré en este caso esta de aquí vale es de color gris un gris muy clarito ya veis que es transparente se quita el embellecedor una tapa ahora una mecha yo lo lleno más o menos lo suelo llenar por la mitad como mucho tres cuartas partes del recipiente nada más porque si no se va a ahogar vale tres cuartas partes echas el líquido siempre hago lo mismo tapón y yo en mi caso pongo el embellecedor lo dejo durante 20 25 minutos para que la mecha se empape vale porque si es la primera vez que la vas a usar esto está seco entonces tiene que empapar una vez que empape volvemos a quitar todo prendo por aquí una vez que lleve la mecha durante 3-4 minutos como mucho yo normalmente lo pongo 2 y medio 3 minutos nada más solamente el embellecedor lo pones ¿cuánto tiempo? un minuto por cada metro cuadrado pero de verdad volveros a decir lámpara y líquido o sea no tiene nada que ver la lámpara y la bruma o sea es que además son dos formatos diferentes vale o sea esto es además es que te lo pone líquido para la lámpara catalítica solo tenía una entonces andaba subiéndola y bajándola y digo un día o se me rompe por el camino o se va a quedar allí un mes y la quiero usar aquí cuando termines de todo eso tú la puedes ir moviendo es decir yo esta la muevo sobre todo para el comedor siempre y las habitaciones de los críos me gusta cocinar ya sabéis que me encanta cocinar ¿qué pasa? que siempre que hago de comer termina oliendo a comida hoy por ejemplo he hecho un pastel de coliflor la coliflor por mucho que eches leche que eches lo que sea termina oliendo y si no es a coliflor es alguna comida y si no algún frito ¿no? ¿yo qué hago? este es el segundo también ¿eh? un quemador de tartas vamos a ver esto es así aquí se pone la tarta y aquí abajo se pone la vela ¿qué tartas son? a mí estas cosas me encantan ¿vale? de hecho hay algunas que las tengo dobles esta de aquí por ejemplo tropical jungle cojo la tarta la parto en cuatro los otros tres trocitos me los reservo yo ya tengo una cajita con trocitos cortados incluso alguna que no la quiero usar porque a lo mejor ya está descatalogada y me encanta entonces con cada trocito vale para dos veces ¿qué haces? pones el trocito pones la vela la prendes y adiós y de verdad que en cuestión de diez minutos huele la estancia una pasada yo todos todos los días os lo digo en serio o sea un día puede ser que no lo haga pero prácticamente a diario cojo el quemador lo prendo y la verdad que después de haber recogido tu cocina de haberla fregado y demás huele súper súper bien a ver vuelvo a repetir tiene que tener la casa ventilación no me sirve de nada que compres esto y lo pongas por todos los sitios pongas un montón de abiertadores si tú no has ventilado si tú no has limpiado primero porque entonces se va a convertir en olor y olor un desastre tropical jungle he cogido dos sunset serenji bueno no mojito esta huele lemon lavanda o sea huele realmente a lavanda con ese toque de cítrico de limón que huele súper súper bien por último tengo black cherry que esta sí o sí huele a cereza o sea directamente cuando te estás comiendo una cereza winter glow huele como efectivamente a esos días de invierno que estás en casa con tu mantita de verdad es una auténtica pasada también tengo que deciros esta vez no he cogido más que 8 o sea fijaos si soy loca de las tartas que mirad los que os voy a enseñar he ido a enseñaros unas tartas y mirad lo que me he encontrado esta es la otra lámpara catalítica que tengo vale es igual lo único que cambia es el formato y que esta es con brillo en este caso y es totalmente opaca pero es lo mismo por eso os digo que no os estoy mintiendo cuando digo que tengo tos estas son las que me tengo que subir a Soria pero que las estoy gastando aquí mirad más malo os acordáis cuando éramos niños y comíamos nosotros lo habíamos llamado de toda la vida jamones sé que por ahí se llaman nubes marshmallow bueno pues cuando lo quemabas ese olor es que es igual igual estas de una caja más luego todo lo que os he enseñado bueno familia pues nada muchas gracias por seguir un día más ahí nos vemos la semana que viene porque el día 7 es el cumple de Paula y como el año pasado lo celebramos de aquella manera en casa todos con ese miedo este año lo vamos a celebrar en casa de mis padres porque no se puede hacer de otra manera y os tengo cositas que enseñar porque he comprado toda la decoración del cumple de Aliexpress así que nada familia nos vemos la semana que viene en el cumple de la peque un besito muy frente y nos vemos pronto adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!